Marzo es indudablemente especial para Farmacia Anastasi, en el que coinciden los festejos de su aniversario, que en este 2018 suman 23 años, y el transcurrir del mes dedicado a las mujeres. Es por eso que desde su espacio de belleza y salud, abre el catálogo de fragancias importadas para ofrecer en exclusiva lo mejor de Givenchy. Ver irresistible es un homenaje a Audrey Hepburn, que habla ante todo de las mujeres y de su espontaneidad, de su fantasía y de su encanto. En sus versiones eau de toilette y eau de parfum, son verdaderamente irresistibles. Amarish representa la radiante seducción de la femineidad, en el que Givenchy quiso reflejar la alegría y felicidad fulgente de una noche de verano en el Mediterráneo. Se deja notar a su paso despertando halagos y suspiros. Lip irresistible es una fragancia floral, afrutada y especiada, con un resultado ligero y suave, deliciosamente dulce y decididamente jovial. Una fragancia primaveral y veraniega para pasar un buen rato. Ángelo demonio es el perfume de la dualidad, es una creación de una extrañeza sensual. La fragancia carismática es un perfume oriental floral, cuyo frasco con facetas evoca también esa dualidad misteriosa y poderosa. Dahlia Divine es una creación imaginada con un vestido de alta costura. A través de esta fragancia, con inflexiones solares y luminosas, la marca celebra la divinidad de la mujer. Finalmente, Dahlia Divine Le Nécter de Parfum, lanzado al mercado perfumista en el 2016, es encantador y atractivo. Un dulce y agradable elixir para cualquier ocasión y edad. Agradable de día y cautivante de noche. Esperamos hayan disfrutado esta presentación, siendo la despedida hasta la próxima semana. ¡Gracias!